Muy buenas a todos chavales y buenas a un nuevo vídeo, nosotros estamos aquí en Planet Coaster, chavales, después de bastante tiempo sin jugar, la verdad, bastante, bastante tiempo Bueno, he decidido jugar otra vez un ratillo, ya sabéis que últimamente estoy subiendo los sim, estoy subiendo también Resident Evil, Unsharte Y quiero subir bastante variedad, así que vamos a jugar un ratillo a Planet Coaster Y nada, seguramente que lo que haga es jugar en modo desafío, ¿vale? Con dinero, porque me parece, en modo creación sí que es verdad que puedes hacer cosas mucho más increíbles Pero en desafío, pues yo creo que sé, por lo menos eso, ¿no? Es un, como hubiese la palabra, es un reto, así que eso, lo que no sé es dónde Seguramente lo haga en, pero vamos a jugar disfrutando, ¿vale? En vez de, lo bueno de esto, a ver un momentito, yo que sé, en montaña mismo me gusta mucho Dificultad, difícil, eh, varios hechos investigados, venga, eh, y vamos a llamar Montaña, espérate, ¿se escribe así montaña en inglés? Montaña Park Ah, ahí, eh, un nombre bastante currado Y eso, chavales, pues lo bueno de esto, porque en el modo creativo, yo lo que hago, ya sabía, es coger cosas que ha hecho la gente, la workshop Y la pongo hasta que haga una zona en esto En este modo, pues bueno, voy creando más o menos como pueda, pero hago yo la entrada, hago yo todo, ¿vale? Aunque sea verdad que no se va a ver tan increíble al principio, hasta que no hagamos, tío, no sé si es porque estoy acostumbrado a lo sin Pero me resulta raro el moverme ahora, ¿eh? Es como que arriba y abajo ¿Veis? Arriba y abajo, no sé, creo que lo sin es al revés Vale, al final lo he dejado igual, o sea, vale, no sé, creo que es acostumbrarme Y que me he acostumbrado a lo sin también Y eso, ¿sabes? Lo que estaba diciendo es que en este modo de juego No cojo yo cosas de la gente aquí, como en los planos, que tengo un montón de cosas Sino que, bueno, al menos en alguna cojo, no te digo que no Pero como tengo el dinero más limitado, pues voy creándole a ello un poquito a poco Así que vale, a ver, después de bastante tiempo, yo creo que de las cosas que hemos aprendido Es que esto, vamos a poner dos, por si algún día empiezan a venir gente Es más, voy a copiarla mejor Por si empiezan a venir gente que no... que no se acumula aquí un montón Vale Quito esto ¿Esto cómo se seleccionaba dos álabes? No me acuerdo Con esto, ¿no? Sí Vale, más o menos Así Y ahora lo ponemos al mínimo lanzura Es más, y voy a conectar esta No se puede conectar Creo que porque está muy pegado, ¿eh? Sí Vale Y voy a poner esto como al 6, más o menos Ahí Vale, está un poquito de lado porque... Pero bueno, yo creo que tampoco se nota mucho Cuesta 10, ¿eh? Que antes... que últimamente... Bueno, últimamente Las últimas veces ya he estado jugando siempre a modo creativo Y... Y eso, me daba igual, pero que el dinero... que cuesta, ¿eh? Que cuesta lo suyo llevar parque Vale Yo creo que, por lo menos esto Si ya empiezan a venir gente Ahí van a tener hueco para entrar Vale, voy a bajar un poquito la música Eh... Un pelinama, tampoco... Es que ya está bajada, ¿eh? La música del parque aquí Creo que es esto, en realidad Esto es cuando ya haya música de efecto, me parece Vale A ver, ¿por dónde empezamos? A ver, desafío Prepara un espectáculo de fuego artificial Que llame la atención de 100 visitantes durante 30 segundos Vale, como no hay 100 visitantes Pues eso lo vamos a dejar para luego A ver, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo Atracciones a las que siempre vienen Y que no... Uf, que cuestan caras, ¿eh? Creo que vamos a pedir un préstamo Vamos al principio ¿Dónde? Aquí, finanza Préstamos Y vamos a pedir uno de 5.000 Vale De 5.000 No Bueno, da igual Da igual Lo puedo pagar del tirón, ¿eh? Pagar préstamo por 5.000 Vale, sí Puedo devolverle un segundo Pido uno de 10.000 Son menos intereses Venga, sí Voy a pedir uno de 10.000 Vale, voy a dejarlo pausado ahora mismo Hasta que ponga una o dos atracciones Porque si no es que me va a ir quitando dinero Aunque no sé si hay algo que me quite dinero ahora mismo No tengo ni luz, ni atracciones que funcionen Ni electricidad, ni nada Vale, a ver qué puedo poner Alguna que sepa que va a venir gente Vale, las que tengan un poquito más verde Veis, esas que tienen rojo Pues hay gente que va a venir menos Por ejemplo, los niños Yo creo que Las que tienen uno Estas, por ejemplo Suelen venir un montón, ¿eh? Estas suelen venir a gente Así que vamos a ponerla por aquí Por ejemplo Al principio, pues eso Tendremos el parque un poquito más feo Porque No tengo dinero ni para decorarlo Vale, no tengo dinero ni para decorarlo Ni nada Pero bueno, poquito a poco Me imagino que irá viniendo la gente Vale, ahí Y Voy a poner Por poner esto un poquito más Por ponerlo un poco más grande, ¿eh? Por si se acumula gente Espera, te voy a ponerlo Así Ángulo fijo Tío Ahí está Ahora sí No Ahora no Vale De todas maneras Se vale si ¿Veis? Si alguna vez Pone Esto Pone camino Bueno, si alguna vez Pone Ya ves En vez de darle al click De eso para quitarlo Veis que me devuelve uno Y me da siete Darle control Z ¿Vale? Y te devuelve el dinero exacto Le das para acá Y te devuelve más siete Consejo después de no sé cuántos años Pero Pero sigue funcionando Vale Esa es una mierda de entrada Pero bueno, la entrada por ahora Y Esto vamos a ponerlo Al cuatro Vale Primera atracción Estas suelen venir gente Por eso he puesto un poquito más Más largo esto Luego ya iremos poniendo Paso de prioritario Y todo Y Atracción Por ejemplo Esta Tiene uno verde Y dos amarillos Aunque Debería poner uno Para niños ¿No? Para que vengan Unos cuantos niños Por ejemplo Esta También obviamente Luego moveré un poquito Las atracciones Porque ahora mismo Es que estoy poniendo Una al lado de la otra Luego ya iremos Cambiando Y poniendo Zonas Vale Voy a ponerla Por aquí Y la salida Por aquí Y así la entrada Yo que sé Terminaría aquí ¿No? Más o menos Así Es que ahora mismo Como quiero ahorrar Lo máximo posible Como quiero ahorrar Lo máximo posible Tampoco quiero Gastarme mucho dinero Más o menos Por ahora Así se va a quedar Ahí A ver Algo pondremos En decoración seguro Es más Yo creo que por ahora Con estas dos Me voy a quedar Y ¿Veis? Aquí pone la decoración Que tiene Pues vamos a ponerle algo Algo A ver aquí En planos que hay Vale Bueno Hay cositas Y no valen tan caras Obviamente esto es de las expansiones Pero mira Como esto es de aviones Para que los niños No se traumaticen Vamos a poner un avión Aquí estrellado Ay A ver como ha subido 14% Al play Creo que hay que darle al play No sé A qué botón era A la P otra vez Ahora se actualiza Creo Debería Vamos Si no No se actualiza Como que no Y si le doy a control Z Ah vale Que ya Vale 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 Que se ha puesto En 14% Vale vale No se falta Ni ponerle En el play Vamos a poner Unos cuantos árboles De estos Por ejemplo A la Z Vale 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 Me voy acordando Chavales más o menos Ahí Otro avión estrellado Otro avión diferente Este por ejemplo Que no tiene ni árbol Lo ponemos por aquí A ver como va Yo colocar así No estará 26% Tampoco me he gastado tanto Porque cuestan 100 Tampoco me he gastado tanto Tanto Voy a poner esto por aquí Así de De bienvenida Es que queda todo cutre Porque queda todo El mapa verde Con los caminos Todos feos Pero Por ahora Luego ya cuando Consigamos más dinero Pues todo esto Lo reconstruiré un poquito Y ya está A ver si esto Le ha dado algo De 10% 28% A lo mejor Es que no llega tanto No llega tanto La decoración hasta allí Pero bueno Ahora iremos Subiéndolo Vale Como estamos poniendo 600 Esta cuesta un poquito más Hay cosas que hay que investigar También 100 Vale Voy a ponerlo Voy a quitar esto Y voy a ponerlo por aquí Esto Toda esta zona va a ser de ruinas Y de aviones Vean Aquí también hay aviones Pues pondré Casi No la misma Pero parecía la decoración 29% Vamos a poner Para que no se vea lo de detrás Pues vamos a poner árboles Así Vale Y decoración Esta por ejemplo Estos árboles Para cambiar un poco Más que nada Eh ¿Por qué no se ha puesto? Ahí Y este Aquí Y este lo duplico Y lo pongo por aquí Vale 41% Ya está en amarillo Yo con que esté en verde No sé Porque 7000 Hasta llegar A 7000 Vale Los 300 Esto Es lo que tenemos que conseguir Que se ponga en verde Oh Nuestro Doraemon Cuesta 64 solo Lo voy a poner ya Vale Nuestro Doraemon clásico Que hoy no está ahí Ah sí Está ahí Pero no lo ve Se ve aquí Eh Vamos a ponerlo Lo voy a poner cerquita Y hacerle cuenta A las dos atracciones Lo voy a poner por aquí Ahí está A ver 46 Y se lo quito Uh A ese no le Sí, sí le cuenta Pero muy poquito Y a esta 10% Se lo quito No le cuenta Parece No cuenta Vale, bueno Da igual Lo voy a dejar ahí Luego lo cambio O es más Esto lo puedo quitar A ver si se carga Vale Y poner ahora Aquí esto Así mejor Aunque no cuente ninguna Pero este es nuestro personaje De todos los parques Y ahí se va a quedar Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Este está guapo, eh De cazafantasmas Pero No sé yo ¿Cuánto cuesta? 300 A ver Vale, da mucho, eh Da mucho porcentaje O sea, vale Lo voy a dejar No sé si se chocará luego Cuando se esté moviendo Pero si no Lo Lo muevo Vale, a ver Que eso no tiene nada que ver Al final con los aviones Pero bueno Uy, ese está guapo, eh ¿Cuánto cuesta? 600 Este es el de antes A ver Vale Estos son plantas Esto para El centro Montaje de escenario Vale Vale, todo esto Son de los DLC Hechos de De Hollywood No sé cuál poner, eh Es que como no ponga esto Para no repetir Más que nada Cuesta 6 Pues voy a poner unos cuantos 43% No sé hasta cuánto es Si será 50 60 Pero creo que lo voy a dejar Ya por ahí Por el naranja Luego ya iré Subiendo Y esto Ya está en naranja también Este sí puede que lo pongamos En verde Porque como solo con un objeto Ya se ha puesto en 40 Voy a poner un poquito más Para Voy a poner esto Pero lo voy a cambiar No me deja, eh Mover el árbol Creo que pone otras cosas Diferentes En realidad Algo así Creo que se va a chocar Con los árboles Ya vale 41% Vale Una última cosa Por ejemplo Por aquí Claro Es que está Lo estoy poniendo todo Lejos de Voy a ponerlo por aquí Lo estoy poniendo todo Lejos del camino Entonces no cuenta Tampoco quiero poner por poner Quiero poner algo que Creo que voy a quitar este ¿Vale? Y así tengo Que cuesta 87 Ah no, claro Lo que pasa es que lo estoy revendiendo Cuesta 300 Uy, eso está guapo, eh Esto sí Hostia, esto está guapo O sea, vale Esto lo utilizaremos Pero vamos Que cuesta 1500 Ahora mismo A ver Personalizado Creo que lo voy a ir dando al play Y así voy Que vayan viniendo la gente Ya Vale Que vayan viniendo la gente Yo le doy al 1 Para darle al play Ahora Cuando es a la O me parece ¿No? Sí Vale A ver Mientras acaba viniendo la gente Voy a poner árboles de otros colores Para que se vea más bonito Quitaría el marshmallow Uy, como se llame Hombre malvavico Lo quitaría porque no pega mucho Pero es que me devuelven 80 solo Cuando me ha costado Además queda un montón de decoración Lo voy a dejar Por ahora Ya lo moveré de sitio Y pondré otra cosa por aquí A ver Vamos a poner árboles Que quede más bonito Por el camino Así Este por aquí 50% Yo creo que es hasta 60 Vale Ahí viene un montón de gente O sea, vale ¿Creéis que hay unos 100? No creo, ¿no? Lo digo pero Lo de los fuegos artificiales Vale Consigue Que 23 clientes visiten restaurantes Durante 2 meses consecutivos Consigue una bonificación Por decoración proporcionada De 20 De 20 Y Ah, vale, vale, vale Eso es entre todo el parque Me parece Vale 100 visitantes Durante 30 segundos De los fuegos artificiales Voy a hacerlo A ver si lo puedo hacer Quiero decir Voy a intentarlo Fuegos artificiales Como ya hay planos Me parece que era De fuegos artificiales Vale Pero lo tengo que desbloquear Esto creo que es de una Espera un momento Si lo pongo Claro Claro, pero esto no funciona Tendrá fuegos artificiales Pero no funciona Esto es Algo de eso Por la De la workshop Lo voy a quitar Porque tampoco lo vamos a utilizar Ahora mismo Todo esto Claro Los fuegos artificiales Creo que los tengo que desbloquear ¿No? Tengo unos cuantos Pongo este de 6 Y a ver si Claro, pero para utilizarlo No me acuerdo como era ¿Cómo era para activarlo? Hay que activarlo con un disparador Me parece, ¿no? Da igual, chavales Ya hablaremos Porque no tengo ni idea Ahora mismo De cómo se hace Vale Los de Los restaurantes Sí Restaurante hay que poner Porque si no La gente se nos muere de hambre Aquí y se van Vale, esto era 6 No 8 Tampoco, ¿eh? Es al máximo me parece O al 9 No, es 8 Me parecía Que se veía feo, ¿eh? Como si fuera más pequeño Vale, vamos a poner un restaurante Por aquí Por aquí cerca Así la decoración Que le pongamos restaurante Sirve igual que esta Ahora mismo Vamos a hacerlo todo junto 900 Un restaurante de comida Uh, este Este pega aquí, ¿eh? Pero claro Cuesta 900 Lo pongo Lo suyo sería aquí No Lo suyo sería aquí Justo Aquí Un momento Voy a pausar Porque si lo pongo aquí Cuenta para esta Y para esta O eso creo Lo que voy a hacer Es moverlo Así no le quito La decoración Lo muevo Poniéndolo por aquí Así Y esto lo mismo Lo muevo un poco Solo un poco para allá Y así puedo ponerla aquí A ver si me deja Cuesta 900 Vale, ¿dónde está? Ah, amigo Vale Yo creo que viene No sé si yo Si contar aquí Pero aquí seguro Vale, ahora lo miramos 67 Si lo quito 45 Vale Y esta cuenta Vale A ver si se vuelve 67 Y esta 85 Vale Cuenta seguro Si lo quito 48 Perfecto O sea, vale Con 900 Tenemos para los dos Tenemos un restaurante A ver si Nos da el desafío De que venga 23 clientes Durante dos meses Yo me imagino que si No con esta decoración Siendo el único restaurante En el parque Digo yo que si Vale, verde Todo esto verde Todo esto también Ahora solo es Hacer un poco de dinero Voy a subirlo a 10 Y esto voy a subirlo A 10,50 La gente sigue entrando, eh Creo, si Sigue entrando Hasta que Más o menos No entren Entren Pero le cueste Vale A algunos Les cuesta Pero siguen entrando Muchos Perfecto Este 11,50 Entra la gente Vale Se va Si veo que se van Algunos más Algunos entran 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 Vale Y este Algunos se van Voy a dejarlo En 11,30 Y en 11,30 Oye Fuera tontería Para hacer Un parque De desafío Que necesito dinero No está mal, eh Me gusta No pinta mucho El El Hombre este De Nubes Como se llame El Marshmallow Este Es que Marshmallow Me suena al cantante Pero no sé Cómo se atraviesa Voy a moverlo un poco Para que no quede tan feo Mira aquí Como si estuviera pisando La gente Ay Eh Me gusta la decoración Eso sí A lo mejor Un poco Por aquí Ahora queda Un poco de hueco Voy a poner Otro por aquí Y uno pequeño Si me deja Si me deja Si me deja No me deja ¿Por qué? ¿Por qué se lesiona? Ahora Ahora Vale Y uno naranjita Para que cambie ahí Un poco los colores Vale Eh Eh Gestión Personal Ponemos al Malavisco Este Al hombre A ver Va a render el que pone Obviamente Porque ya Voy a poner solo uno Por ahora Y voy a poner Unas cuantas papeleras ¿Dónde era? Aquí Papeleras Y voy a poner de piedra Si es la que estamos poniendo En esta zona ¿Qué es lo que digo? No quiero hacer zonas En realidad Yo quiero jugar hasta que Lleva unos 30 35 40 minutos No sé cuánto No quiero Jugar como cuando era En el modo creativo Yo voy a hacer una zona Del terror Con 4 o 5 atracciones La termino Y lo dejo Si no Grabar poquito a poco O sea vale Para tampoco Ya sabéis Agobiarme mucho Con el juego Porque lo digo en serio El juego Cuando Juegas Terminas una serie Empiezas otra Terminas una serie Empiezas otra Agobia mucho Obviamente como todos los juegos Y quiero ir poquito a poco Vale Tenemos un barrendero Y tenemos papelera Yo creo que bien Mis planos no Gestión de parque Ponemos marketing Es que ahora mismo Yo creo que estamos bien Hay un montón de gente En cada cola Solo tenemos dos atracciones ¿Para qué? Podemos investigar algo ¿Tenemos montañas rusas? Si tenemos unas cuantas Vale Tenemos unas cuantas Ahora mismo no voy a investigar nada Y tenemos bastantes atracciones Ahora mismo nada Vale Sueldo Vamos en verde Por ahora Flujo efectivo Yogo vamos bien Visitante ¿Están contentos? Vale Set Set Eh Lo voy a dejar Yo creo que estamos ganando dinero ¿No? Gestión del parque Las atracciones me dan 500 Las tiendas me dan 50 Y la gestión del parque me quita 300 Estamos ganando 234 Por ahora Voy a dejarlo en el play Mientras que pongo Una tienda de bebida La voy a poner más por aquí Tampoco quiero hacer una línea recta ¿Vale? Voy a A partir de aquí Pondré otra atracción Y ya giro Porque si giro aquí Cuenta Las cosas que ponga por aquí Cuenta para esa atracción también Que ya está en verde Así que voy a girar Por aquí Así Que quepa aquí una atracción Y aquí otra Y hago lo mismo que esto Que cuente la decoración Para los dos Y aquí podríamos hacer casi lo mismo ¿Eh? Así En realidad ¿Vale? Y hago lo mismo Y luego ya Pues otra vez para acá Así De todas maneras Por ahora Lo que voy a hacer es poner Una tienda de bebidas Por aquí A ver Si pongo atracciones No la voy a poner ahora mismo Pero Si pongo aquí una atracción Uh Vale, vale, vale Aquí una atracción Aquí otra Y aquí otra Si pongo La tienda Claro Si la pongo aquí A esta no le va a contar No, no Tiene que ser así Tiene que ser Que le cuenta uno Y que le cuenta otra No sé si me explico Pero más o menos Vale Voy a poner la tienda de bebidas Por ahora aquí Y luego ya la muevo Cuando cree la tienda Pero por ahora La voy a poner aquí Vamos ganando 90 100 Tampoco cree hay que tanto Voy a poner una tienda de bebidas Sin decoración Porque yo creo que Con el malvavisco este Le va a dar Le va a dar Es más, de agua Quiero poner de agua Batidos No hay ¿Cómo se llamaba la de agua? Batidos No sé Ah, tendré que desbloquearla También puedo poner máquinas Voy a poner máquinas Por ahora, chavales Voy a poner máquinas No sé si Cómo se gestiona En realidad No sé si gano más dinero Menos Pero la voy a poner aquí Y esto Cuesta 50 al mes Pero no No parece que se pueda personalizar Como las tiendas de comida Que tú puedes cambiar el dinero ¿Sabéis? A ver cuánto Es que no sé Cómo Beneficios del mes A ver cuánto es uno, ¿eh? Porque al ver la primera mujer A ver cuánto se ha gastado No lo pone No lo pone Ah, claro Porque tiene que pasar un mes Pero entonces Ah, pero sí, ¿eh? Al final sí que se puede Vale, vale Cuesta 2 2,50 Si es 50 al mes El gasto Tendríamos que vender Como 10 No Una cuanta Habría que vender 25, ¿no? 25 Depende cuál compren 25 Si es L.S. cósmica Usa el mismo precio Y para todas las máquinas Bueno, por ahora Están comprando Me imagino que también Es porque es el primer Y ahora mismo Es el primer mes Y ahora mismo la gente Pues está un poquito Y es la única que hay Así que por ahora El beneficio sí va Sí lo va a tener Porque todo el mundo Va a ir a esta tienda A esta de esto de bebida Cuando haya varios Pues eso, pues Va a costar un poquito más La gente sigue entrando Ya ponedlo ahí Un poquito más Subirlo poquito a poco Que la gente No se entere Bueno, si se enteran ¿Por qué no entran? Si se enteran ¿Por qué no entran? Yo voy a dar como estaba Y aquí igual Porque al final Está funcionando Así que voy a dar como estaba Vale Ahora mismo No sé qué más poner Chavales No sé si poner otra atracción más Pongo otra atracción más por aquí Tengo seis mil Setecientos No Claro, pongo una montaña Es que montaña rusa Cuesta mucho Ahora mismo O tiene que ser De las pequeñitas Quiero que voy a poner Una montaña rusa Elevación por cadena Voy a poner una montaña rusa Pero pequeña, ¿eh? Pequeña va a ser Que va a ser medio Un círculo Ay, no Vale, vale Se quito esto Y de ahí me dio un círculo Pues no tengo ni idea De yo lo que he dicho Pero la voy a poner por aquí Aquí la voy a poner Para que le cuente Es que no le va a contar La decoración, ¿no? A ver, a ver Pensemos, pensemos La Vale La entrada y la salida Que estén allí Lo pongo por aquí Claro Y al tener la entrada Y la salida aquí Si yo con la entrada Hago buh Y que pase por aquí Ya está cogiendo Esta decoración ¿Sabéis? Y la salida Porque esté por detrás Por ejemplo La entrada aquí Y la salida aquí Entonces la entrada ¿Veis? Ya va a coger esta De aquí Mira, además Que pase por ahí Voy a quitarle la longitud Y el ángulo fijo Encima no creo que quede Ni fea ¿Veis? Porque va pasando Entre los árboles Y ahora le pongo Por aquí decoración También Vale Dejo un pequeño hueco Para poner unas flores Por ahí Vale Esto hay que ponerlo justo ¿Eh? Porque veréis Si yo pongo esto por aquí A lo mejor Tengo que moverlo Porque cuando yo ponga Esto La tracción Es más Voy a ponerla allá Porque esto va a costar más Un momento Aquí Editar ¿Veis? Esto va a subir Y por ahí no cabe Por ahí no cabe Voy a ponerla sin solo No puedo recoger No Al revés Recoger Aquí Tampoco ¿Eh? Vale Solo tengo que Mover un poco más para arriba Ahora Vale ¿Y ahora cómo vuelvo? Eso es a lo que me refería Soy lo pequeñito Usted me estoy gastando Bastante dinero No sé si vendrá mucha gente A esta No sé A lo mejor se me está liando O sea, vale Lo digo en serio A lo mejor se me está liando Porque No hay mucha caída En realidad Para hacer todo esto No sé si De esta caída Seguro que llega hasta aquí Pero no sé si hasta el final Vamos a ir poquito a poco Vale Si lo doy autocompletar Ahí, vale 3000 me he quedado Pero no parece mala ¿No? Luego ponemos aquí Un cartel De Yo qué sé Del nombre de la atracción Y la gente puede pasar por ahí Lo que no sé es esto Esto es a lo que me refería Esto es a lo que me refería Pero sí Parece que se puede pasar Bastante bien Sí, 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 sí Es más Si lo pongo ya Voy a Por ahora Por ahora Voy a poner El camino está aquí Para que la gente No tenga que recorrer Tanto Tanto camino No, 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 no Ahí Por ahora Por ahora sí Y la salida Camino Pongo la salida Es que tiene que ser Sí o sí Por aquí Buah La salida está muy lejos O sea, vale La salida está muy lejos A no ser que hagamos algo A no ser que hagamos algo así Lo bajemos Vayamos por aquí Y ahora bajemos No está tan mal Hemos salido un poquito De Del paso Es raro Es feo Muy feo Es más Es más Un poquito Para que se Vale, vale, vale Ya Ya, 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 ya Solo hay que mover la salida ¿Dónde era? Aquí Personalizar Mover salida Lo pongo aquí Pero se me están apagando los cascos No puedo ahora mismo Ah, sí Se vale Ahora, 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 ahora Es más Esto para que no quede tan feo Hay un poquito más recto Vale Un poco mejor Esto ¿Cuánta decoración tiene? Al tener Lo que hemos dicho antes Bueno 56% Le queda nada Solo por esto, eh Solo por el malvavisco Eh La La planta Yo voy a componer algo de decoración por aquí Valdría 25% Cuesta El coste de regresar al futuro Uh Está guapo, eh Que no Es que no pinta nada, tío ¿De qué es la atracción? Es de aviones también Si es que lo estoy poniendo todo de aviones Nada, nada Tengo que poner un avión, se vale Si es que ya que lo estoy poniendo todo de lo mismo Voy a poner este avión aquí Vale Perfecto Está en verde Yo creo que por ahora Guay Por ahora bien Solo que vamos a poner este camino Así también Y así O de madera Más realista Vale Abrimos nuestra primera montaña rusa, chavales Bueno, hay que probarla La probamos nosotros Vamos a probarla Eh, 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 eh Vamos allá A ver A ver, la decoración ahora mismo No tiene musa en la montaña rusa Ahora mismo no tiene No tiene casi nada Bueno, casi nada, nada La, la, el camino solo Pero cuando vayamos creando por aquí Eh, eh, atracciones nuevas Con decoración Mira, aquí habría que poner alguna Custa un fuerte, eh Es simple Pero yo creo que para empezar A la gente le va a gustar A la gente le va a gustar No sé cuánto me ha costado exactamente Es simple Muy simple Pero creo que por ahora A la gente le va a gustar Creo Habría que ponerla seguramente Con menos miedo Con más emoción Pero ya me costaría mucho más dinero Porque sería mejor poner esto Un poco más alto A ver un momento Espérate Antes de abrirla Voy a editar el raíl Y a ver si aquí en el final Puedo poner esto Por ejemplo así Un poquito más de emoción Esto no sé si cuesta dinero Así que a lo mejor No, creo que no ¿Veis? Yo creo que esto le puede dar emoción A lo mejor en el final Vale Aquí Que se vaya un poquito Para la derecha solo Y aquí un poquito solo Para la izquierda A ver si ahora Y esto sí Esto para coger la curva Hay que ponerlo Esto yo creo que quita miedo No es que quite Si la cosa no es Quitarlo para que no de nada Es ponerlo equilibrado Ni mucho miedo Ni que sea Ni que sea una montaña rusa Vale, vamos a probarlo ahora Yo creo que Era naranja, naranja Y verde Vamos a probarlo ahora ¿Cómo era? Mapa de calor Miedo, por ejemplo ¿Veis? Está en verde Un poquito mejor Sigue igual, eh En realidad No sé A lo mejor es que Esta atracción Tampoco da para muso Porque de las más baratas Es para niños Voy a ponerme El cable De los auriculares Es para niños Y a lo mejor Tampoco es que es de pamuso Yo creo que por ahora Lo voy a dejar así ¿Veis? Tampoco tiene Medio turbo Medio tubo Creo que esto es para Los ángulos rectos ¿No? Espérate Vamos a intentar hacer algo De esto Amigo Vale, vale, vale Vale, vale Claro Un momento Un momento Vale, vale Ya decía yo Que tenía pocas cosas Aquí Y ahora aquí Pongo el tubo este Y a ver si lo puedo Conectar ¿Cómo lo conecto hasta aquí? Ahora Va a ser sumo, eh Nada Lo que voy a hacer Es quitar esto Hasta Aquí Que está recto ya Irme a este Y con el tubo Hacerlo aquí Un poquito más de No se puede girar el tubo, eh No se puede Tumbar un poco Sería Sería lo suyo Pero no No sé yo, eh Yo creo que esto Te sale de De la atracción Vale Y otra vez Volvemos a conectar Porque ahora hay que Subirlo Volvemos a conectar Con esto Subimos un Poco Para que dé También más emoción Ahora en la caída Que va a ser Otro tubo Hasta aquí Y por qué no puedo Ah, porque tengo que Tenerlo recto, ¿no? En cero grados Me parece ¿Veis? Sí Vale, vale Pues cuesta, eh Cero Grados Pongo esto Y lo conecto Vale No sé yo Si va a estar esto Muy bien Voy a probarlo ahora A ver Ahora parece más guay Que antes Bastante más guay Vamos a darle al play Yo lo veo más guay Que antes Voy a darle Bueno, ahora cuando salga bien La pruebo yo Uh, vale Pero que está en rojo Funciona también, eh Ah, vale, vale Porque ya se estaba probando antes Yo con que haya dos en verde O algo que esté un poquito mejor Que antes Tampoco me Vale, dos en verde Y una en naranja Lo voy a dejar por ahora Si se vale La emoción Es lo que ¿Dónde falla la emoción? Al principio a lo mejor Vale, creo que sé Cómo solucionarlo En toda la atracción Me parece Creo que Con la velocidad O sea, vale Uf, 23, eh A ver ahora A lo mejor se tiene que probar otra vez Pero mira La emoción ya se ha puesto un poco mejor Verde todo O sea, vale Perfecto Hecho Lo abrimos Montaña rosa en verde Creo que va a venir bastante Más gente ahora Antes estaba Una en verde Y dos en naranja O una en naranja Y dos en roja No, no Creo que era una verde Y dos naranja Ahora está todo verde Vale Pues yo creo que van a venir, eh Bueno, sí Creo no Que están viniendo A ver A la O Y veo que están viniendo Así que voy a subir un poquito el sueldo Yo creo que 12 La gente lo paga, eh Pues no Pues no 11,50 No viene No es que Vale 11,50 parece que sí Voy a hacer una cosa Y es poner Un letrero Eso vale Eso sea muy guay Poner un letrero Aquí Pantalla Bueno Sirve también Pero Yo digo Un letrero de anuncio Accesorio Carteles de publicidad Podemos poner el que quiera Como si quiero poner un tomate Pero Yo voy a poner Yo iría a poner este Así un poquito más pequeño Es que es feo Así con el corazón Puedo cambiarlo de color Poniéndolo un poquito más azul El corazón amarillo Por ejemplo No es que sea muy bonito, eh Pero bueno Creo que sirve Creo que es lo que quiero hacer Uy, he puesto 2 ¿Veis? Ahora Pongo aquí Configurar destinos Anunciados Y que sea Esto Vale ¿Cómo se llama? Haces Sky 3 Entonces yo pongo aquí Haces Es con C o con 2S Haces Sky 3 Ay, que le puedo cambiar el nombre a A la montaña rusa Pero Sí Está bien puesto Lo único que voy a hacer Es ponerlo un poquito más para abajo Queda feo Pero bueno Por lo menos Yo esto llama, eh La atención A ver si ahora Hay más gente que Que vaya hasta allí Puede ser, eh La gente viene hasta aquí Oh, que está por allí Pues voy para allá Es más Podría poner una flecha, ¿no? Por decoración Así porque queda más bonito Más realista Flecha Vale Así Este En realidad también es para anunciar También puedes poner lo mismo Puedes poner letras Pero bueno Es solo para decorar Y ya está El importarte Es el azul ¿En serio no puedo Seleccionarlo ahora? ¿No puedo seleccionarlo? Bueno, da igual Se vale Que mato Muevo esto Es que Para que esté en tor medio Ahí Vale Vale Si va Va viniendo gente No musa No musa Pero va viniendo gente Creo que podríamos poner Hasta Pero hay que cerrarlo Para poner más vagones Me refiero Puedo poner más vagones Tenía que haberlo puesto antes Pero entonces voy a Asear a la gente Que ha pagado Y todo No, no Ya lo pondré Nada chavales Yo creo que lo vamos a dejar por aquí No está mal Para tener dinero Para no tener dinero Y haber pedido un préstamo Me imagino que Se habrá ido pagando A ver cuánto Tengo que pagar todavía 7000 Y tengo 1000 No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Hasta que consigamos dinero También puedo hacer Lo que hacía antes Que era pedir otro préstamo De 5000 Y pagar lo que me queda Aunque tenga que pagar el otro Pero bueno Vale, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Yo creo que ha estado guay Para eso Para no tener casi nada de dinero Creo que ha quedado bonito Me lo esperaba peor Me lo esperaba con mucho menos decoración Pero bueno Eso es vale Espero que os haya gustado muchísimo La vuelta de Planet Quaster No sé cada cuánto tiempo lo subiré Porque todos los días Entre los sin Un shard Y Resident Evil Pues va a costar un poquito más Pero seguramente Un día sí Dos no Sé que parece cada mucho tiempo Pero poquito a poco Voy a intentar subir mucho juego Para tampoco aburrirme de ninguno Y nada Eso vale Espero que eso Os haya gustado muchísimo Si es así Espero que les deis un buen me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!